No, no, justo un caballero puso su colilla Bien ahí, bien ahí Bien ahí por los guardavidas Bueno, ves, en ese caso se puede fumar en la orilla y tirarlo donde los guardavidas han dispuesto un recipiente especial Ok, vamos a conversar con él Dale Ya te paso a Marceno Buen día, Radio Power, ¿cómo andás? Ya te paso Dale, ¿cómo te va? Marcelo, te saluda desde el estudio tu nombre Hola Marcelo, ¿cómo te va? Adrián Godoy es mi nombre Adrián, mirá, vamos a poner un graf acorde Guardavidas comprometidos con el medio ambiente Ahí quedó espectacular, ¿cómo te va? ¿bien? Bien, bien, acá estamos, acá estamos Sí, comprometidos con el medio ambiente pero nada, también nos gusta tener el lugar de nuestro lugar de trabajo acorde a lo que tenemos nuestra casa, ponele Claro Yo tengo dos hijos que también aprendieron a caminar acá en las playas de Pinamar y que esté, que se mantenga limpio también está bueno Está buenísimo, bien, bien ahí Bueno, y esto lo improvisaste vos, esta red, este tacho gigante allí para que los fumadores puedan dejar sus colillas Mirá, esto fue una idea junto con mi compañero, Gustavo Sati Nada, en un principio arrancó con el nylon, viste, primero queríamos mantener limpio el nylon Mantener la playa limpia y nosotros estamos acá en Bunge, yo soy Guardavidas hace 24 años, mi compañero hace 14, 15 Y nada, al querer mantener limpio nuestro lugar de trabajo, arrancamos con el nylon, botella y demás Claro, y ahora apoyando esta ordenanza que está buenísimo, ¿no? Sí, pero de todo momento ya salió, cuando vinimos acá, vimos muchas colillas y empezamos a hacerlo Nada, después tomó fuerza lo de Yo amo mi playa y fue tomando fuerza las demás ideas Pero bueno Es un trabajo que vienen haciendo desde hace tiempo ustedes también Sí, 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 el tacho lo hizo una chica que hace lo mismo en la Rambla Tengo el Instagram de ella, es Corazonar Mirá vos, es un bidón de agua de los dispensers Claro Le han dado un toque artístico Corazonar, el arroba Corazonar es la piba que nos pintó el tacho Ah, mirá que bueno Que también hace lo mismo que nosotros Nada, y ojalá que contagie más gente y que se pueda mantener la playa limpia Buenísimo, me parece bárbaro Además de los, estos tachos que han dispuesto en la parte seca de la playa, ¿no? Sí, sí, el tacho está a pelo de agua Hay mucha gente que pasa caminando con su cigarrillo Claro Hay algunos que son conscientes que realmente lo guardan Y lo apagan y se lo guardan y lo tiran donde corresponde Está buenísimo Hay otro que le tenemos que dar una manito para que lo empiecen a hacer Pero se está concientizando mucho la gente Está muy bien, Adrián Sabés que ayer charlábamos con Gastón Caminata Y le relataba unas situaciones que me tocó ver El pasado fin de semana Allí un cruce entre un fumador y alguien de un parador Que le exigía hasta casi una pelea Desde el pelo del agua, no se podía fumar Y tenía que ir hasta el otro extremo de la playa Digo, para que no sea tan ortodoxa esta cuestión Y hasta que todos nos acostumbremos y seamos plenamente conscientes Esto de estar a la orilla, si tiene ganas de fumar Que lo tenga cerca Sí, a ver, con el tema de la ordenanza Es una idea espectacular Por ahí yo no tengo el poder de policía Para decirle al señor no fume en la playa Claro, claro ¿Me entendés? Pero sí le puedo sugerir que por lo menos no me deje la colilla en la playa O prácticamente en el agua también Claro, claro, no, ni hablar No tiene que ver con la limpieza de la playa Sino con la cadena a la hora de que vaya el agua Que la toma los peces Que es una cadena que tenemos que cuidar No solamente lo que es la arena, lo que vemos acá Si no tenemos una playa donde muchas veces Hay mucha suciedad, mucha suciedad Es lo que es el agua Nada, ojalá podemos Hoy por hoy tenemos todo el alcance Y como ves, mi idea en otro lugar del mundo De la suciedad de la playa es increíble Es increíble, realmente Bueno, sabés que trayéndolo acá a la Argentina Es como que desde aquí está saliendo mucha conciencia Desde Pinamar y se está extendiendo a otras playas de la Argentina Yo siempre que hablamos de estas cosas Me acuerdo de la provincia de Mendoza De Mendoza capital Que la verdad que ostenta ser la ciudad más limpia de la Argentina Vos caminás por Mendoza capital, por una plaza Ni se te ocurra tirar una latita Porque va a venir un residente mendocino Te va a tocar la espalda y decir Flaco, te olvidaste esa lata en el piso Sí, ojalá que nosotros podamos contagiarnos de esas cosas Y que el residente Pinamarense se acostumbre a eso Niña general es que esté en la cadena Que nos acostumbremos Socialmente, más a estar en el residente Pinamarense No solamente el que viene Que tenga la conciencia de la limpieza De respetar al semejante Básicamente En una sociedad que ya estaríamos yendo para otro lado Bastante muchas veces respetuosa y violenta Claro, claro Es nuestra casa, Adrián Es nuestra casa La tenemos que exigir que esté limpia todo el año No solamente en la playa Sino también en la ciudad, en el continente Y a quienes nos visitan A quienes les abrimos las puertas También enseñarles y pedirles Que por favor respeten nuestras reglas de juego Claro, claro Yo arranqué medio como Lo pensé en un principio así A mí me gusta tener mi casa limpia Mi madre me educó así, de esa forma Y bueno Quiero volcarlo hacia mis hijos Y así a mi entorno Claro, claro En mi laburo trato de tenerlo libre Más esto que es muy vocacional A mí me encanta hacer mi laburo Este laburo me encanta Está buenísimo Y bueno, sé que a mi compañero también Sateo Nada, me mandaste a Cronito Conozco a los hijos Y es el amor que le ponen Para estar en la playa Y la onda que tienen Claro Nada, es un muy lindo laburo Y en un lugar hermoso Entonces que nos cuidemos A veces lo tomo como algo correcto No es que tampoco me resulte la obligación O algo más No, no, claro Es una cuestión de conciencia De amor a tu lugar De trabajo Y a tu lugar Donde vivís todo el año también Está buenísimo Contame Adrián Qué pasa con estas nubes hermano Qué pasa con estas nubes Que nos prometieron el primer sábado del año A pleno Con casi 30 grados de temperatura Pero no pasa nada La gente disfruta, ¿no? No, está pleno La gente acá está pleno Ahora va a crecer el mar Está creciendo Pero crece hasta las 4 de la tarde Un día bárbaro La verdad Un día bárbaro Un día bendito norte Tranquilo Muy lindo La verdad Un día bárbaro Creo que está en un sábado Pero mañana a la noche No, mañana a la noche Mañana a la noche ¿El agua cómo está, Adrián? Espectacular Espectacular 21 grados Qué lindo Qué lindo Ayer incluso Con un día Más o menos ventoso Muchísima gente En el agua Está bien, es lindo Bueno Como te lo pregunto Se lo pregunto a los otros guardavidas Te lo pregunto a vos Cómo se va portando la gente Con el agua Los pibes Viste que ya te dije Que era una cadena Así como la gente Lo ve limpiando O qué sé yo Claro Por ahí vamos Y le clavamos una sombrilla También con la intención De que no vuele Y ya la gente Nos pregunta Nosotros Hemos bajado Hemos bajado mucho Lo que es El accidente del agua ¿Sí? Gracias a Dios La gente se porta muy bien Y acá en Buje Muy respetuosa La verdad Gracias a Dios Muy respetuosa Y hemos bajado mucho Los incidentes del agua Bueno La verdad que lo felicito De verdad Particularmente a vos Más allá del trabajo En sí De guardavidas Colaboran con los turistas Como decís vos Les ayudan a acomodar Sus cuestiones Allí La heladerita La sombrilla El tema del compromiso Con el medio ambiente En este caso De los cigarrillos Entre otras Cuestiones Este Una tarea Que pocas veces Es tenida Tan tan en cuenta Como realmente lo es ¿No? Así que felicitaciones Che y buena temporada Vale Muchísimas gracias Buena temporada Para ustedes Gracias Gracias Bueno se va nublando De a poquito Oscar Pero van y vienen Las nubes De todos modos Mucha gente en el agua Disfrutando Todavía la temperatura Está aceptable Sí El viento El viento no es frío Es cálido Qué lindo Así que bueno Continuemos Me encantan Me encantan los colores De la playa Y la gente disfrutando Gracias Oscar Mirá Y están terminando Una nueva casilla De guardavidas Un poco más adelante Y más grande Y más grande Más aceptable Ah mirá que lindo Están pintando de azul Está bien Para que estén cómodos Los muchachos Sí Lo que ellos quieren Hacia el mar Es amor Bien ahí Con su respeto Y amor Y a la plaza también Buenísimo Que también eso se multiplique Gracias Oscar Nos vemos Hasta luego Power Móvil Power Power En vivo Nuestro móvil Viaja seguro Con Santos Seguros Ahora Subí el volumen Radio Power Radio Power 100.3 Power Se siente Series